Se me acaba de ocurrir una nueva película. ¿Otra más? No, no es otra más. Esta vez va a ser una película comercial. Oye, Víctor, que ya no tenemos actores. No importa, me pondré yo de espaldas y rodaremos el plan. Tu padre es un borracho y está loco. Lo más importante en la vida es el cine. Víctor, tienes que buscar un trabajo. Víctor, tengo un encargo. ¿Tú todavía eres capaz de escribir algo así? Vale, pero ¿de qué va? Es la historia de un tipo. Un tipo que inventa ideas. El tipo estaba harto de que le molestaran. Por eso, se marchó a escribir a un lugar solitario. En las estrellas. El tipo de que le molestaran. El tipo de que le molestaran. El tipo de que le molestaran. Gracias.